La Secretaría de Educación Guerrero confirmó que desde este lunes se reanudaron clases presenciales en todos los niveles educativos de los municipios de Benito Juárez, San Jerónimo y Atoyac de Álvarez, esto en la región de la Costa Grande. Esto es resultado del trabajo conjunto y del respaldo que siempre ha dado nuestra gobernadora al sector educativo. En el caso de las 283 instituciones educativas de todos los niveles pertenecientes al municipio de Tecpan de Galeana, reconoció que para salvaguardar la integridad de los alumnos, personal docente y padres de familia, se continuará bajo la modalidad virtual. Estaremos evaluando todos los días con directivos, maestras, maestros, el momento oportuno para regresar a clases presenciales. Traducido en números, este regreso a las aulas impacta de manera directa a 19,076 estudiantes, 1,597 docentes y 315 escuelas. En el caso de Tecpan, son 16,772 alumnos y 1,706 docentes, de los que continuarán con clases virtuales hasta nuevo aviso debido a los hechos de inseguridad registrados la semana pasada. RTG Noticias, Maui Ortiz.